¿Y si los pulpos no fueran de este planeta? Sí, sí, los pulpos. ¿Y si fueran extraterrestres? ¿Y si esa criatura que ves pegada a una roca, camuflada como arte de magia, con tentáculos que parecen tener vida propia, fuera, en realidad, una visitante de otro mundo? No, no, no estoy flipando, no estoy hablando de ciencia ficción, sino de una hipótesis que, aunque suene a película de Ridley Scott, fue planteada en una revista científica de verdad, con revisores y todo. Y sí, 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 causó mucho revuelo, pero de eso vamos a hablar hoy. Porque, a ver, ¿no te parece un poco raro el pulpo? Es extraño, ¿no? Tiene tres corazones, sangre azul, sí, como un rey, y su sistema nervioso. Está repartido por todo el cuerpo, como si cada brazo pensara por su propia cuenta. Además, puede resolver laberintos, abrir frascos con tapa de rosca y escapar de acuarios sin que nadie los vea. Es un ninja del océano. Algunos científicos lo han descrito como lo más parecido a un alienígena que tenemos en la Tierra. Y claro, alguien fue más allá. En 2018, un grupo de 33 investigadores, sí, 33, no es broma, no uno solo, publicaron un artículo en una revista científica, a ver si lo digo bien. Lo hicieron en Progress in Biophysics and Molecular Biology. Y lo hicieron con un título modesto. La explosión cámbrica fue de origen terrestre o cósmico. Tela, ¿eh? Y entre sus páginas proponen una idea bastante provocadora, que los pulpos, o al menos sus ancestros, podrían haber llegado a la Tierra en cometas congelados, en forma de huevos o virus alienígenas. Sí, sí, tal cual. Como una especie de kit interestelar de cefalópodos. Loquísimo, pues sin duda. ¿Basado en ciencia sólida? Bueno, para eso está este vídeo. Lo analizaremos todo aquí. Lo que está claro es que el tema mola, ¿no? Pero antes de desmontar esta idea, vamos a explorar por qué un animal como el pulpo ha llegado a inspirar teorías tan extremas. Porque a veces, la realidad evolutiva supera la ciencia ficción. Y entender cómo funciona la ciencia, incluso cuando se topa con lo extraordinario, es lo que nos da las mejores herramientas para separar lo fascinante de lo fantasioso. Hola, curiosas y curiosos de la ciencia. Hoy te llevaremos a las profundidades del océano, donde habita una criatura tan singular que ha hecho tambalear incluso las ideas más firmes sobre el origen de la vida en la Tierra. Prepárate para sumergirte, literalmente, en uno de los misterios más desconcertantes de la biología moderna. ¿Qué es, en realidad, un pulpo? ¿Cómo llegó a ser tan diferente? Y lo más importante, ¿qué nos enseña su existencia sobre el propio método científico? Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia, y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Pues bien, empecemos por lo básico. ¿Qué hace al pulpo tan extraordinariamente extraño? Pues primero, su cerebro. O mejor dicho, su red neuronal viva. Porque los pulpos tienen alrededor de 500 millones de neuronas. Una cifra comparable a la de un perro, por ejemplo. Pero lo más curioso es dónde las tienen, porque solo un tercio está en la cabeza. El resto está distribuido a lo largo de los tentáculos. ¿Te imaginas tener parte de tu cerebro en los brazos? Pues eso le pasa al pulpo. Cada uno de sus ocho tentáculos tiene cierta autonomía. Puede explorar, tocar, saborear y moverse con decisiones propias. Sí, sí, casi sin pedir permiso al centro de mando. Y si eso ya te suena, marciano, espera, porque tienen tres corazones. Sí, uno central, que bombea sangre al resto del cuerpo, y dos, que se encargan exclusivamente de oxigenar las branquias. Ah, y además tiene sangre azul, gracias a una proteína llamada emocianina, que contiene cobre, en vez de hierro como nuestra hemoglobina. Ah, y esto les permite sobrevivir en aguas frías y poco oxigenadas, como si estuvieran preparados para vivir en entornos extremos, interplanetarios, no lo sé. Y hablemos ahora de su camuflaje, porque el pulpo puede cambiar de color, de forma y de textura en milisegundos. Sí, sí, y es que tiene células especializadas llamadas cromatóforos, iridóforos y leocóforos, que actúan como pantallas dinámicas, porque no solo imita colores, sino también brillos, patrones y rugosidades. Se pueden convertir en una roca, en un coral, en arena, lo que les dé la gana. Es como si llevara un traje de invisibilidad integrado en la piel. ¿Qué? ¿Ya estás sospechando? Bueno, lo más asombroso quizá no esté en su apariencia, ¿no? Ni en sus tentáculos, sino en su inteligencia. Y es que en condiciones de laboratorio, los pulpos han resuelto laberintos, han abierto tarros con tapa rosca, han aprendido por observación, e incluso desenchufado luces molestas, lanzando chorros de agua. Alucina, ¿eh? Y además se aburren si no tienen estímulos, y pueden manipular objetos con una precisión inquietante, porque su curiosidad es activa, deliberada, casi, casi, casi humana. Y si nos adentramos en su genética, la historia se vuelve aún más rara. Y es que el genoma del pulpo fue secuenciado por primera vez en 2015, y los resultados dejaron atónitos a los biólogos, porque tiene más de 33.000 genes codificadores de proteínas, más que un ser humano. Pero lo realmente único es que puede editar su propio ARN de forma masiva. Sí, sí, editar su propio ARN de forma masiva. ¿Qué significa esto? Pues que no se limita a usar las instrucciones del ADN tal cual, sino que reescribe en tiempo real la manera en que sus proteínas se producen. Bien, es como si en vez de seguir la receta, el pulpo la modificara cada vez que cocina. Y eso es flipante. Una locura. ¿O no lo crees? En resumen, cerebro distribuido, sangre azul, múltiples corazones, camuflaje dinámico, aprendizaje activo y edición del ARN. Por lo tanto, no es de extrañar que alguien, alguna vez, se preguntara si este bicho había llegado aquí en una cápsula espacial. Pero, ¿realmente hay alguna base científica para pensar que los pulpos son alienígenas? Pues eso es lo que vamos a explorar ahora. Pues bueno, como os he dicho al principio del vídeo, en 2018, un artículo científico sacudió el mundo de la biología y no precisamente por su rigor. Bajo el título ¿La explosión cámbrica fue de origen terrestre o cósmico? Estos 33 investigadores propusieron una idea tan audaz como polémica que los pulpos podrían haber llegado a la Tierra desde el espacio. Así, tal cual. Según el artículo, durante la explosión cámbrica, ese periodo hace unos 540 millones de años, en el que surgieron de golpe muchísimas formas de vida compleja. Algunas de esas formas, como los precursores de los cefalópodos modernos, no evolucionaron aquí, sino que podrían haber sido introducidas desde el espacio exterior. Pero, ¿cómo te preguntarás? Pues mediante cometas que contenían huevos criopreservados o virus alienígenas que habrían acelerado su evolución al infectar organismos marinos primitivos. Sí, sí, puede sonar como un argumento de ciencia ficción barata, pero el artículo se publicó en una revista revisada por pares. ¿Pero significa eso que es científicamente válido? Pues no exactamente. Aquí es donde entra el pensamiento crítico, porque la comunidad científica respondió con contundencia. Ken Stedman, virólogo de la Portland State University, lo dijo literalmente. Esto es más allá de lo especulativo. Y Karim Melling, del Instituto Max Planck, añadió que estas afirmaciones no pueden tomarse en serio. El problema, pues que no presentan ninguna evidencia directa. No hay trazas genéticas de origen extraterrestre, ni rastros de cometas con huevos, ni estructuras biológicas que desafían las leyes de la evolución terrestre. Además, la edición de ARN, por ejemplo, también se ha observado en otros invertebrados marinos, aunque no con tanta intensidad. Y si el número de genes fuera argumento para venir del espacio, el pulpo, tendría que compartir nave con el pepino de mar, que también tiene miles y miles de genes únicos. El artículo, aunque revisado, fue duramente criticado por su falta de fundamentos empíricos. Muchos de los coautores son conocidos defensores de la panspermia, la hipótesis de que la vida llegó del espacio. Una idea que, aunque atractiva, nunca ha sido confirmada por la evidencia científica actual. Y aquí es donde entra el verdadero valor del método científico. La ciencia no rechaza ideas locas por ser locas, no. De hecho, la historia está llena de ideas revolucionarias que al principio sonaban imposibles. Pero para que una hipótesis se convierta en teoría científica, necesitan datos, pruebas, experimentos reproducibles y coherencia con lo que ya sabemos. Proponer que los pulpos son alienígenas puede ser provocador, incluso divertido, pero sin pruebas sólidas. No es ciencia, es especulación. Y aquí viene la mejor parte. No hace falta que los pulpos vengan del espacio para que sean absolutamente alucinantes. Su historia evolutiva aquí, en la Tierra, es una maravilla científica por derecho propio. Y eso es precisamente lo que vamos a explorar ahora. Porque los pulpos pertenecen a la clase cefalópodos, que es un grupo que apareció hace más de 500 millones de años en ese periodo cámbrico. Y desde entonces, han seguido un camino evolutivo radicalmente distinto al de otros animales inteligentes. Mientras los mamíferos desarrollábamos cerebros centralizados con estructuras jerárquicas, los cefalópodos tomaron otro camino bien distinto. Uno distribuido, descentralizado, más parecido a una red neuronal viva que a un cerebro tal y como lo conocemos. Y este enfoque evolutivo alternativo ha llevado a que desarrollen una forma de inteligencia profundamente distinta. Por ejemplo, en experimentos se ha observado que los pulpos pueden recordar y anticipar eventos, usar herramientas y hasta resolver problemas complejos sin entrenamiento previo. Y lo más inquietante, cada uno tiene su propia personalidad. Algunos son tímidos, otros agresivos, otros extremadamente curiosos. Algo que pocas veces se ve en invertebrados. Y uno de los casos más famosos ocurrió en el Acuario Nacional de Nueva Zelanda, cuando un pulpo llamado Inki se escapó de su tanque por la noche, se arrastró varios metros por el suelo hasta un desagüe y se deslizó por la tubería hasta el océano. ¿Quién necesita una nave espacial cuando puedes planear una fuga digna de la gran evasión? Además, estudios recientes en neurociencia han demostrado que los pulpos tienen un sistema de memoria dividido. Una parte para el aprendizaje visual y otra para el táctil. Es como si tuvieran dos sistemas cognitivos paralelos trabajando al mismo tiempo. Y lo más loco, lo más loco es que sus tentáculos siguen explorando, incluso después de ser separados del cuerpo, sí, literalmente. Un brazo de pulpo cortado puede seguir intentando cazar presas por su cuenta. ¿Te imaginas algo así en otro animal? Y todo esto nos lleva a una conclusión fascinante. Los pulpos son un ejemplo de inteligencia completamente distinta a la nuestra, a la humana. Y eso es precisamente lo que los hacen tan valiosos. Son una prueba viviente de que la evolución puede crear cerebros y conductas complejas de muchas formas diferentes, no solo a través del camino de los mamíferos sociales. Así que en vez de buscar alienígenas en otros planetas, la ciencia los estudia aquí en el fondo del mar. Y cuanto más los investigamos, más nos damos cuenta de que la diversidad de la vida aquí en la Tierra es tan asombrosa que casi no necesitamos mirar al cielo para encontrar lo extraño. Así que los pulpos no son extraterrestres, son el resultado de millones de años de evolución en un planeta que a veces es mucho más misterioso de lo que creemos. Y eso es todo por hoy. ¿Qué te ha parecido este recorrido por los misterios del pulpo y la ciencia detrás de su rareza? ¿Te sorprendió tanto como a mí saber lo que pueden hacer? ¿Crees que podríamos encontrar vida inteligente tan distinta como esta en otros planetas? Déjanos tu comentario, suscríbete al canal si no lo has hecho aún y comparte este vídeo si te ha parecido tan fascinante como a mí. Nos ayuda muchísimo. Y dale un buen like a este vídeo que es gratis y nos ayuda muchísimo. Y si te quedas con ganas de más ciencia e incluso con más historia puedes entrar en mi Instagram jjpliego.tv porque allí subo también contenidos muy pero que muy chulos que seguro que te gustan. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!